El diario The Wall Street Journal dijo que las petroleras de Estados Unidos podrían demandar al gobierno de Gustavo Petro por los nuevos tributos que incluye para estas la reforma tributaria y en el país se prevé un menor crecimiento. Marta Olaya. Mónica, el periódico The Wall Street tituló diciendo que Colombia enerva a los mercados con las nuevas reglas fiscales para las operaciones petroleras. Hoy el presidente Petro reiteró en Egipto en anunciar el final de los hidrocarburos. Este martes espera la conciliación de la reforma tributaria del gobierno Petro aprobada la semana pasada por las plenarias de Cámara y Senado, pero aún son varios los temores frente a esta iniciativa que empezaría a regir el año entrante. Un reciente artículo del diario Wall Street Journal aseguró que las petroleras de Estados Unidos podrían demandar al gobierno Petro por los cambios que podrían ser vistos como un incumplimiento al tratado de libre comercio. Noticias Uno consultó al ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, quien aseguró. No vemos por qué. Cambiar impuestos no viola ningún tratado de libre comercio. Académicos y economistas advierten que el próximo año será difícil en materia económica y aseguran que la reforma fiscal tendrá un impacto adicional en la economía por cuenta de los altos impuestos a los hidrocarburos, sector del que el país depende en gran medida, lo que podría desincentivar la inversión. Esto puede generar, digamos, desincentivos y a su vez también generar una poca inversión, teniendo en cuenta que el 80% del sector petrolero se financia con recursos privados. La reforma llega en un momento, digámoslo, de por sí ya difícil. Adicionalmente, debemos recordar que alrededor de un 70-80% del recaudo esperado de la reforma provendrá de las empresas, incluyendo el sector petrolero. Y esto, pues digamos que por supuesto debe tener un impacto particularmente sobre la inversión en el futuro. Para la ANIF, esta reforma tributaria tendrá un impacto negativo sobre el crecimiento económico del país. El impacto que va a tener sobre la inversión y eso a los colombianos de pie les pega de diversas maneras, pues en particular, pues eso puede tener un impacto negativo sobre el crecimiento económico y por lo tanto sobre el empleo. Sin embargo, el presidente Petro insistió durante su intervención en medio de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Clima que la solución a la crisis climática es dejar de consumir hidrocarburos. Desde el siglo pasado, Colombia no tenía un registro de inflación como el que se presentó entre octubre de 2021 y el mes pasado. Los economistas hablan de un recalentamiento de la economía que seguirá haciendo trepar la inflación. El alza en el costo de vida de los colombianos parece no tener freno. Según el DANE, a octubre pasado la inflación anual llegó al 12,2%, la más alta en 23 años, mientras que de enero a octubre de este año alcanzó el 10,86%. La guerra de Ucrania, el alto precio de los commodities y la demanda de los hogares son apenas algunas de las explicaciones de la ocurrencia de este fenómeno. Sin embargo, también hay una parte de la inflación muy importante que es por demanda, es porque la economía colombiana, los hogares colombianos están consumiendo por encima de su largo plazo. En este momento tenemos un, por decirlo de alguna manera, recalentamiento del consumo de los hogares. El aumento en el costo de vida se empezó a sentir fuerte en el bolsillo de los consumidores a partir del mes de febrero de este año, aún en pleno gobierno Duque, cuando la inflación subió al 8,01% anual, el cual comparado con el mismo mes de 2021 fue de 1,56%. Parece escandalosamente alto. Una gráfica comparada de la inflación da cuenta del ascenso sin fin de este índice en el año que corrí. Los analistas estiman que la inflación podría cerrar este año en 12,5%. Esto producto de la reciente depreciación del tipo de cambio de las últimas semanas, que se materializaría en mayores precios y mayor inflación de esos productos que importamos del exterior, especialmente en esta época que estamos próximos a las fiestas de fin de año en Colombia. Nuevamente, los precios de los alimentos y bebidas no alcohólicas jalonaron el costo de vida en octubre. Las ciudades con más inflación son Cúcuta con un 15,6%, seguido de Santa Marta con un 15,2% y Valledupar con un 15,1%. La reforma tributaria aprobada esta semana tuvo un artículo muy polémico, el del impuesto a los alimentos ultraprocesados. Marta Olaya. Mónica, la discusión se centró en que ese impuesto no iba a recaudar tanto dinero, sin embargo, mucho más importante es la salud pública, que representa limitar sus ventas. El impuesto a la comida chatarra, como se llama las bebidas azucaradas y los alimentos ultraprocesados, fue uno de los más polémicos en el trámite de la reforma tributaria que ya se aprobó en el Congreso. Al parecer, había muchos intereses económicos y comerciales en juego, puesto que según el Ministerio de Hacienda, este tributo no representa ni el 4% de la canasta familiar. Por ejemplo, las bebidas azucaradas. Según quedó planteado en la iniciativa aprobada, los azucarados ultraprocesados se grabarán con una tarifa gradual del 10% a partir del próximo año hasta llegar al 20% en el año 2025. Sin embargo, hay quienes consideran que este impuesto debe ser más alto para que disminuya en efecto el consumo de este tipo de comida. El aumento en el costo de estos alimentos no es lo suficientemente grande para que en el largo plazo se vea. Un cambio en el consumo que se traduzca en hábitos más saludables. Para expertos en salud, el impuesto a la comida chatarra no es tan importante para las finanzas del país como para la salud pública. El objetivo de estos impuestos es dos cosas. Uno, primero en términos de comportamiento, una intervención conductual, que busca que las personas entiendan que un alimento va a ser más caro. El otro es en sí el efecto económico, digamoslo así, puro, de que sea más caro. Según el Ministerio de Salud, el consumo de alimentos ultraprocesados y altos en azúcar propician la aparición de diabetes, hipertensión arterial y enfermedades coronarias, entre otras, que le cuestan al sistema de salud cerca de 25 billones de pesos anuales, es decir, el 2,1% del Producto Interno Bruto. Las enfermedades o trastornos del sistema metabólico, y ahí tenemos una muy importante que es la diabetes, tenemos la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que es otra de este grupo, y también tenemos un grupo que es grande y muy heterogéneo, que son cáncer. En Colombia, el consumo de bebidas azucaradas está relacionado con el 13% de la mortalidad por diabetes, el 5% de la mortalidad por enfermedades cardiovasculares, y el 1% de la mortalidad por neoplasias asociadas. Entre los alimentos de esta clase que empezarán a pagar impuesto el año entrante, estarán las salsas, los aderezos, los dulces, las hamburguesas, chocolates, jugos instantáneos, helados, entre otros tantos. Con la aprobación anoche de la Ley de Orden Público y su ratificación presidencial, el gobierno tiene ya el marco de negociación para incorporar a los programas de la paz total a 30 organizaciones de delincuentes y a otras dos de criminales políticos. Fue sancionada por el presidente Gustavo Petro la Ley de Orden Público o Marco Jurídico de la Paz Total, mediante la cual se podrán adelantar las negociaciones, tanto con el Ejército de Liberación Nacional, ELN, como las conversaciones sobre acogimiento a la justicia de los grupos criminales. La posibilidad de un desmantelamiento pacífico del crimen. Habrá personas que negociarán con el gobierno las opciones de acabar con una guerra insurgente de hace muchas décadas para que la sociedad colombiana sea la verdadera dueña del país, la verdadera dueña de los destinos de Colombia. Después de un largo trámite, el Congreso dio vía libre a la propuesta presidencial. Hay más de 30 grupos que han manifestado intenciones de empezar a hacer acercamientos. Obviamente el gobierno decidirá en qué momentos va informándole al país de los avances, pero los contactos se están haciendo. El apoyo del Congreso fue amplio, lo que demuestran las mayorías que por ahora tiene la Administración Petro. Es que este Congreso apoya la política del gobierno de hacer de la paz total una política de Estado. Según prevé la coalición de gobierno, si el proyecto de paz total tiene éxito, las armas y el territorio nacional serán controlados por completo por el Estado. Esto se complementa con una política de desarme de toda la sociedad. En la ley marco de paz total se destaca, además de la autorización al jefe de Estado de entrar en contacto con los grupos ilegales, la alternativa para los jóvenes al servicio militar obligatorio mediante la prestación de servicio social con las comunidades más frágiles del país. Gracias por ver el video.